En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Y el apoyo financiero que ustedes dan a este ministerio para que siga proclamando 24-7 el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la reforma pro salud, como también para seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Que este día el Señor toque los corazones de más de alguien y se una a esta obra misionera en cualquiera de las maneras que aparecen en la pantalla. Tomen nota y comuníquense si así lo desean con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles detalles de cómo ustedes pueden participar en esta obra misionera con diezmos ofrendas y donaciones que repito, 24 horas al día, 7 días a la semana se hace a través de 4 canales de televisión rentados y una radio como también a través de la página web para el mundo. Ojalá hermanos y hermanas que más de alguno que esté escuchando por primera vez se sienta por el Espíritu Santo llamado a participar de esta obra con los recursos que desee colocar aquí. Recuerde que usted puede enviar por correo, por correo al P.O. Box 669-Chepper-Texas-77371 a nombre de Iglesia Advenimiento como también puede utilizar las otras maneras que están ahí o puede llamar al número que le mencioné para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Usted es parte de este ministerio. Usted hace posible que se predique 24-7. Usted hace posible que se atienda a los enfermos gratuitamente. Gracias por creer en este ministerio y unirse a nosotros. Y ahora quiero saludar a la audiencia del Canal 51.3 en San Antonio, Texas anunciándoles al mismo tiempo que este sábado 4 de marzo tendré el privilegio de predicar la Palabra del Señor allí en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles que está ubicada en el 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas 78248 Rentamos en el segundo piso del templo que está ubicado en esta dirección. Esta dirección está entre el Highway 1604 y la Military Highway y desde las 9 de la mañana estaremos abiertos para dar inicio con el servicio de alabanza, el estudio de la lección de la Escuela Sabática y posteriormente a eso de las 11, este servidor ha de predicar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que les invitamos a todos los que nos ven allá en San Antonio en el Canal 51.3 a que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Dios. Les esperamos. Hermano Ángelo, ¿cómo está? Bienvenido. Pastor, estamos contentos. Ya estamos a mitad de semana y damos gloria a Dios de que usted todavía y nosotros el Señor nos tiene vivos. Hermanos, estamos recomendando, como siempre, contentos de recomendarte la Palabra de Dios. Primera de Juan 1 es el texto que esta semana hemos estado estudiando para ti que quizás entra hoy. Primera de Juan 1. estamos sugiriendo un canto. Siempre es bueno tener un canto en el corazón tal como soy de pecador 249 en el himnario. Queridos, no te olvides de poner el dedito arriba. Levanta el dedo en tu teléfono, dale like, comparte la transmisión y suscríbete a todos nuestros canales. invita a otros a que escuchen esta transmisión que será de seguro, será de bendición. Sigan viendo nuestros otros programas y otras transmisiones y siempre estén atentos a las actualizaciones que hacemos en nuestros canales y medios de comunicación. Gracias por todo el apoyo que ustedes nos dan. Pastor, hoy vamos a ver el verdadero arrepentimiento. Ayer hablamos de un falso, así que le damos gloria a Dios que hoy vamos a saber cuál es el verdadero. Pero queremos antes tener una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu perdón a nosotros. Venimos ante ti con corazones humillados. Santo Espíritu de Dios, preséntate ahora para que nosotros podamos hablar esta palabra y puedan llegar a los corazones de los que nos escuchan. Gracias por tu Espíritu. Bendice a cada persona que hoy escuchará y compartirá esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer, como ustedes escucharon, se habló acá de un falso arrepentimiento con un ejemplo tan claro de eso como fue el de Judas Iscariote. Pero hoy vamos a ver lo opuesto. Hoy vamos a ver un ejemplo diferente. Este sí es del arrepentimiento verdadero. ¿Quién fue el que lo experimentó? Ni más ni menos que David. ¿Qué decía él en el Salmo 51? Salmo 51 dice, Ten piedad de mí. No lo vamos a leer entero, pero usted lo puede leer en su casa. Dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mi rebelión. Mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Pastor, me deja leer rapidito el 10. El 10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y el 12 es la garantía de que usted ha sido perdonado cuando David dice, Vuélveme. Le está pidiendo al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Así que con esos versos vamos a ver qué el Señor nos pone en la mesa hoy para nosotros degustar. Hoy va a ser un plato exquisito porque arrepentirse y sentir el gozo de la salvación para mí es el cielo para los cristianos aquí en la tierra. Pero antes de que David, hermanos, dijera esas palabras palabras tan elocuentemente llenas de arrepentimiento, antes de que él expresara esas palabras donde verdaderamente estaba compungido, él nos cuenta cómo se la había pasado cuando tenía aquello calladito, cuando lo tenía guardado, cuando no se lo confesaba al Señor. Él dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, Mientras callé, dice, Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así nosotros vemos, hermanos, qué es lo que sucede cuando no reconocemos nuestros pecados ante Dios y en cambio guardamos silencio al respecto. ¿Qué es lo que sucede? Prácticamente nos enfermamos. Los huesos se le envejecieron, dice. Sentía una debilidad, hermanos, en su cuerpo y gemía todo el día. Y todo lo que es verde, hermanos, todo lo que es hermoso, a él le parecía como que era un verano seco. En otras palabras, durante el tiempo de silencio, durante el tiempo de no confesar, a David no le fue bien. A David, hermanos, le entró una depresión profunda donde no le encontraba alegría nada. Y esa fue, hermanos, lamentablemente, su condición. Pero esta condición es la que también nos pasa a nosotros cuando no confesamos nuestro pecado a Dios, cuando no venimos a Él arrepentidos para pedirle perdón. Miren ustedes, dice el versículo 5, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que, hermanos, mientras no confesaba, mientras no buscaba a Dios para ponerse a cuentas, este hombre la pasó mal. Y es que, hermano Ángelo, después que un profeta llamado Natán fue directamente a buscar a David para revelarle el pecado, como respondió el rey. Bueno, ustedes ya saben esa historia. Leamos 2 Samuel 1 al 13. Ok, vamos a leerlo. Dice, Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tocar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para el caminante. Que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, viva Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¡Wow! Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, tu Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libraré de las manos de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urieteo heriste a la espada y tomaste a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urieteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, es aquí yo haré levantar el mal sobre ti y sobre tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tus prójimos el cual yacerán con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo lo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces el 13 dice Entonces David dijo a Natán Pequé contra Jehová y Natán dijo a David También Jehová has remitido tu pecado no morirás. ¡Wow pastor! ¡Qué historia más impresionante! Oye, cualquiera reacciona como David ¡Qué abuso! Y que te digan tú eres ese hombre Este hombre quedó totalmente chasqueado David por decir una palabra chasqueado no sería la palabra correcta vamos a decir mejor sorprendido porque para él nadie nadie sabía pero Dios sí sabe y el profeta fue y le presentó esta situación David pudo haber dicho maten al profeta también pero confesó y dijo a Natán Pequé contra Jehová por eso era que David era un hombre extraordinario porque reconoció o reconocía cuando fallaba dice el don de profecía el reproche del profeta conmovió el corazón de David se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad su alma se postró en penitencia ante Dios el arrepentimiento de David fue sincero y profundo no hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios vio la depravación de su alma y aborreció su pecado no oró pidiendo perdón solamente sino también pidiendo pureza de corazón David no abandonó la lucha en su desesperación vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos así está escrito en patriarcas de profetas páginas 780 y 785 llama la atención hermanos que David era el hombre más poderoso del país y podría haberse negado podría haber dicho tú me estás acusando de algo que no es cierto podría haber él hermanos con todo el poder que tenía evadido la responsabilidad incluso pudo como dice mi hermano ángelo eliminar eliminar a uno que que lo estaba encarando como como era el profeta pero más bien él admite él acepta y sabe que ha pecado contra Jehová y eso lo hace a él un ejemplo de verdadero arrepentimiento como esto hermano ángelo ocurrió también en el corazón de Simón de Betania y cuál es la única forma de obtener la paz y la reconciliación vamos a leer esta historia también interesante Simón de Betania cuestionó mentalmente a Dios el autor nos manda a leer Lucas 7 vamos a leer el 40 al 48 lo leo y después comentamos entonces respondió Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien le perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con su cabello no me diste beso más esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más que aquel a quien se le perdonó poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados wow una historia interesante pastor aquí esta historia usted la conoce una historia donde esta mujer entra a donde jesús estaba este hombre cuestiona jesús no tenemos tiempo ahora para descifrar la historia completa pero este hombre en su mente dice bueno si este fuera profeta y supiera quien está en los pies y jesús oyó su pensamiento por decirlo de una manera y le dice estas palabras maravillosas hermanos aquí está un ejemplo más de como jesús trabaja con el que se arrepiente llama la atención hermanos que al que mucho se le ha perdonado mucho ama y al que poco se le ha perdonado poco ama ahí nosotros vemos a una mujer que amaba al señor por lo mucho que le había perdonado la única forma de obtener la paz y la reconciliación mis hermanos dice el profeta jeremías no vamos a leer el salmo 32 5 que aparece acá porque ya lo leí anteriormente ni 1 Juan 1 9 porque fue el versículo de memoria quiero leer jeremías jeremías 3 verso 13 que es un texto que aparece como nuevo acá dice reconoce pues tu maldad porque contra jehová tu dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz dice jehová así que la única forma de obtener la paz y la reconciliación es haciendo lo que hizo david confesando el pecado como dice la lectura bíblica si confesamos nuestros pecados y como dice jeremías 3 13 reconociendo la maldad reconociendo que hemos prevaricado contra dios hermanos solamente así es como podemos recobrar la paz arrepintiéndonos el don de profecía tiene aquí una cita que me gustaría que usted la lea hasta donde dice excedía la de 50 y su servidor lee la última parte como Natán con David Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola cargó a sus huéspedes con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo Simón había arrastrado al pecado a la mujer a la quien ahora despreciaba ella había sido muy perjudicada por él por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debía sentir las dos personas porque cada uno tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar pero Simón se sentía más justo que María y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa deseaba mostrarle que sus pecados superaban al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios ese día a la de 50 Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista sobrecogido de vergüenza comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes una paciente admonición le convenció de su error vio la magnitud de la deuda que tenía para con su señor su orgullo fue humillado se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo así que hermanos es nada más de uno reconocer admitir que uno como dijo Pablo de los pecadores yo soy el primero no estar ahí uno pretendiendo que no sé tal vez es más santo que los demás sino admitir hermanos que hemos fallado que hemos pecado hay que reconocer como David que nosotros no somos mejores que nadie sino que al contrario de la cabeza hasta los pies somos una hinchazón y podrida llaga y cuánto necesitamos hermanos el perdón así que hoy caigamos a los pies de Cristo arrepentidos como Simón de Betania reconozcamos que hemos pecado igual como otro que ha pecado nunca nos pretendamos que este ha pecado más que yo no hermanos delante de Dios pecado es pecado y mejor como David hagamos ahora vamos a orar por eso Padre aquí estamos Señor también aceptando que hemos pecado que hemos hecho lo malo delante de tus ojos que no hemos actuado bien que al igual que David en un momento nos hemos revelado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos hoy como Simón el fariseo Señor nosotros también admitimos que algunas veces hemos creído que otros han pecado más que uno pero no Señor aquí estamos ahora viendo que eso no es lo correcto hacer así que admitimos que somos tan pecadores como otro y te pedimos por eso perdón suplicamos que nos des la actitud siempre de verdadero arrepentimiento de humildad y de reconocimiento del pecado danos tu perdón Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús con fervor con fervor con fervor Gracias.